Viendo la lluvia caer Sola tomando café Veo pasar los recuerdos De tantos momentos Que aún llevo en la piel Oh sí, recuerdo verte llegar Bajo una lluvia infernal Corrí el mes de diciembre Recuerdo era viernes No lo he de olvidar La primera noche juntos Cómo olvidar Lo que vivimos Cómo expresar Lo que sentimos Tantos besos compartidos Tantos sueños Tantos sueños Que ahora se han ido Cómo olvidar Cómo me quito este dolor Cómo te saco De mi mente y mi presente Cómo olvidar Cómo olvidar Que te llevaste Mi corazón Oh sí En mi reloj son las veces Y afuera nada se ve Solo la luz de los autos Que alumbran los charcos Y un poco mi fe Cómo olvidar Oh sí Quisiera verte llegar Bajo una lluvia infernal Aunque no sea diciembre Tampoco sea viernes No lo he de olvidar No lo he de olvidar La primera noche juntos Cómo olvidar Lo que vivimos Cómo expresar Lo que sentimos Tantos besos compartidos Tantos sueños Tantos sueños Que ahora se han ido Cómo olvidar Cómo me quito este dolor Cómo te saco De mi mente y mi presente Cómo olvidar Que te llevaste Mi corazón Larga noche Larga espera Y el deseo Quema Se hace difícil Respirar Cómo olvidar Lo que vivimos Cómo expresar Lo que sentimos Tantos besos Tantos besos Compartidos Tantos sueños Tantos sueños Que ahora se han ido Cómo olvidar Cómo me quito este dolor Cómo te saco De mi mente y mi presente Cómo olvidar Cómo olvidar Cómo olvidar Que te llevaste Mi corazón Cómo olvidar Cómo olvidar Que te llevaste Mi corazón Mi corazón Mi corazón